Por contrataciones comerciales seguras para pautar en el show de la mañana, comunicate al 421-71-50, Centro Media Producciones, SRL. Bueno, muy bien, a propósito de esto, hay una acción penal. Nosotros publicamos precisamente el teléfono de la empresa que produce este programa. Precisamente lo publicamos para que usted, si es anunciante o le van a vender publicidad, tome los recaudos necesarios y llame a la empresa para verificar la autenticidad de quién está ofreciéndole publicitar en este programa. Hay una denuncia penal sobre una persona que deberá rendir cuentas en la justicia por estafas reiteradas con la venta de publicidad, que parecían haberse calmado y ha reaparecido ahora, no sé si será el mismo, o ha aparecido otro, por eso reiteramos, este teléfono, a usted alguien le va a vender publicidad, llame, pregunte, acá hay una persona, está la persona, pregunte si está autorizada para realizar la venta de publicidad, para no quedar o para pasar a ser, para no pasar a ser un estafado por estas cuestiones. Gracias.